El mundo se enfrenta a retos cada vez mayores. ¿Cómo construir economías más fuertes con igualdad para todos y un mundo sostenible para el futuro? ¿Cómo proteger nuestras ciudades y aprovechar el poder de la tecnología para un beneficio común? Se nos da bien en el futuro. Daremos sentido a los problemas del futuro. Desigualdad, sostenibilidad, superpoblación y otros. Hoy nos encontramos al borde de una cuarta revolución industrial, que transformará toda nuestra vida. En estos momentos hay tecnologías que están trabajando en grupo para transformar todas estas industrias. Incluyen, entre otras, la inteligencia artificial, impresión 3D, robótica, grandes centros de datos, nueva genética e imagen médica. Lo que provoca una gran cantidad de cambios que pueden transformar a todas estas industrias. Creo que podemos comparar a esta cuarta revolución industrial con las anteriores tres. Tenemos un aumento masivo de la productividad. Eso significa un aumento sustancial en la calidad de vida de la gente. El mundo ha vivido revoluciones antes. La mecanización, la electrónica y la revolución digital cambiaron las economías. Esta revolución podría ser aún más disruptiva. Las revoluciones anteriores eran industriales. Las fábricas y la industria pesada estaban cambiando. Ahora también hay una transformación de los nuevos servicios y la creación de nuevos modelos de negocio. Esta revolución también implica cosas que no creíamos que fueran posibles para nosotros. Los trabajos que antes eran humanos ya no lo son. Esta revolución es la inteligencia artificial. La capacidad de las máquinas de igualar y un día superar nuestra mente. Es un hecho lo que está ocurriendo ahora. Está cambiando el modo en el que interactuamos con el mundo. Nos está quitando funciones, tareas de análisis diarias que antes realizábamos con nuestro cerebro. Los algoritmos pueden hacer lo mismo que las máquinas. Y las máquinas lo mismo que nuestro cerebro. Es un mundo nuevo de inteligencia artificial. Pero los beneficios potenciales son enormes. Existen muchos beneficios liberadores en la inteligencia artificial. Por ejemplo, los vehículos autónomos. Estamos viendo cómo este tipo de vehículos pueden tener un impacto en nuestras vidas. Imaginemos, por ejemplo, personas mayores que ya no pueden conducir viajando gracias a este tipo de vehículos que les permite volver a la vida que tenían antes. La ciencia farmacéutica, junto a las grandes bases de datos, pueden trabajar de forma conjunta en el desarrollo de medicamentos con pacientes de distintas partes del mundo con una misma sintomatología. Para la salud, en particular, las ventajas de la inteligencia artificial y la ciencia de datos son inmensas. Es una oportunidad para tratar enfermedades muy infrecuentes. Si vamos a curar el cáncer, será con las bases de datos. Pero esta revolución tecnológica puede tener un lado más oscuro. Esta revolución industrial costará empleos. Primero se perderán empleos en áreas de distribución. Un buen ejemplo son los camiones autodirigidos. Gracias a ellos no se necesitarán millones de camioneros. ¿Cuál es la clave de esta revolución a medida de que la productividad aumenta, la economía evoluciona y se crean nuevos puestos de trabajo? Esos empleados tienen que tener las aptitudes necesarias para ocupar esos nuevos puestos. No todos las tendrán. Pero si se pierden millones de puestos en un sector, ¿cómo se pueden crear en otro? Lo vivimos en las revoluciones pasadas y se repetirá en esta. Pero, ¿y si no se repite? Martin Ford es un empresario de software. Cree que cientos de millones de trabajadores cualificados se quedarán sin trabajo. Creo que en el futuro no habrá trabajo en ninguna parte. No hay nada que nadie haga que sea completamente seguro. Incluso los artistas o novelistas, trabajos que ahora están fuera del alcance de la inteligencia artificial. Millones de esos trabajos se van a perder. Y es poco probable que haya trabajo para todos ellos. Martín Ford es un empresario de software con una escalofriante visión del futuro. En sus libros más vendidos, se preocupa por la tecnología y la velocidad de su crecimiento. Las máquinas impulsadas por la inteligencia artificial tienen el potencial de despedir a cientos de millones de trabajadores. Está cerca, pero los gobiernos y las empresas apenas empiezan a comprenderlo. Con el tiempo, los ordenadores, los algoritmos inteligentes van a sustituir al trabajo humano. Eso es inevitable. La tecnología será capaz de hacer muchas cosas que ahora hacemos, lo que provocará desempleo. Va a expulsar a la gente del mercado laboral. Muchas personas no se adaptarán porque no tendrán capacidades que superen lo que pueden hacer las máquinas. Eso será un problema para nuestra sociedad y para la economía. Algunas de estas máquinas ya están aquí. Hay algoritmos que pueden interpretar el lenguaje corporal, la emoción que puede determinar tu estado de ánimo. Esto tiene grandes implicaciones, por ejemplo, para la publicidad, pues el algoritmo puede determinar cómo te sientes. Y también la traducción. Es increíble. Y si ahora somos capaces de hacer cualquier trabajo porque tenemos una traducción automática impecable en tiempo real. Eso tiene grandes implicaciones para el mercado de trabajo. En la primera década de este siglo, el número total de empleos creados en Estados Unidos fue cero. En Estados Unidos tenemos una recuperación sin empleo. Los puestos de trabajo desaparecen cuando hay una recesión. Y luego, cuando vuelve la recuperación, las empresas descubren que son capaces de utilizar la tecnología para no contratar. Cada vez tardan más en reaparecer esos puestos. En el siglo XIX, la mitad de los trabajadores trabajaban en granjas. Un siglo después, menos del 2%. Encontraron trabajo en otros sectores. Esta vez es diferente. La tecnología mecánica específica cambió la agricultura. Ahora es algo global. La inteligencia artificial se expande por toda nuestra economía. Es algo que literalmente está en todas partes. Esto significa que ningún trabajador está a salvo. Este nuevo mundo virtual lo hace tan omnipresente. ¿El mundo de macrodatos? Macrodatos es la recogida y el uso de cantidades masivas de datos. Las grandes corporaciones recogen todo tipo de información sobre sus clientes, sus operaciones, etc. Estos datos se convierten en algoritmos inteligentes y es la información que utilizan para obtener otra información. Todos estos datos podrían resultar un problema en el futuro. El total de datos almacenados en los ordenadores del mundo supera ya los mil millones de gigabytes. Y eso da a las máquinas la capacidad de pensar. algo que la gente piensa es que los ordenadores solo hacen lo que están programados para hacer. En realidad ya no es así porque ahora tenemos esta tecnología que permite a los algoritmos de software inteligentes mirar los datos y aprender cómo hacer cosas. Los ordenadores tienen ahora la capacidad de averiguarlo por sí mismos. Ya no nos sentamos delante a pedirle cosas. Ellos las aprenden por nosotros. Puedes imaginar un futuro en el que todos los dispositivos hablen entre sí. La inteligencia artificial utilizará eso como una plataforma que escalará a través de todo eso. Todo será más inteligente. Con el último avance tecnológico los robots sustituyeron a los trabajadores en las fábricas. Martin cree que este nuevo avance sustituirá también a los oficinistas. Una vez que el ordenador aprende a hacer algo esto se multiplica a cualquier número de máquinas. Es como clonar trabajadores con habilidades y tener todo un ejército de esos trabajadores. Así es como funciona la inteligencia artificial. El aprendizaje automático es muy escalable. Si tienes el tipo de trabajo en el que otra persona puede ver lo que haces y entender cómo hacerlo, es muy probable que con el tiempo aparezca un algoritmo capaz de hacer esencialmente el mismo trabajo. Son muchos trabajos. Como puestos de trabajo de trabajadores altamente remunerados. Pongamos, por ejemplo, el trabajo informático. Cualquier tipo de trabajo de conocimiento rutinario y predecible va a ser muy susceptible a esto. El periodismo es un área muy afectada por esto. Ahora las máquinas pueden transformar los datos en una noticia muy atractiva. Pronto la mayoría de las noticias serán generadas por máquinas. El número de puestos de trabajo sustituidos transformará la economía. Se han realizado estudios en la Universidad de Oxford. La mitad de los empleos podrían ser automatizados en los próximos 20 años. 60 millones de puestos de trabajo en América. Tenemos un enorme problema social. El gobierno está tratando de ocuparse de todas estas personas que ya no tienen ingresos. Ya no tiene gente capaz de comprar los productos y servicios. también tendría inmensas implicaciones para la sociedad. La gente rica que posee la tecnología se beneficiará mucho. Pero existirá la posibilidad de disturbios civiles u olas de delincuencia masiva en América. Durante la Gran Depresión tuvimos una tasa de desempleo de alrededor del 25%. Lo cual hizo pensar a la gente que era el final de la democracia y el capitalismo. Esto es casi el fin de nuestro mundo. Una pesadilla de ciencia ficción. Hawking o Musk han planteado el temor al potencial de la inteligencia artificial avanzada a que algún día construyamos una máquina superinteligente. ¿Qué pensaría ese sistema? ¿Cómo actuaría? ¿Podría decidir deshacerse de nosotros? Así que puede ser una amenaza existencial. No es una preocupación tonta algo de lo que podamos reírnos. No hay ningún límite que las máquinas no vayan a sobrepasar. Es una nueva era y tenemos que adaptarnos a ella. El sector sanitario se está adaptando ya a esta disrupción. Aquí los investigadores esperan que los humanos y las máquinas puedan trabajar juntos. La era de la inteligencia artificial ha llegado. Los ordenadores ya dominan tareas que ponen en peligro millones de puestos. Ahora los empresarios lidian con las enormes implicaciones. en general los robots van a ser mucho más ubicuos para bien. Van a sustituir muchas actividades repetitivas. Los robots reducirán el coste de los productos. La gente se dará cuenta de que todas las tareas manuales acabarán siendo realizadas por un robot. Ford destaca la amenaza para el mercado laboral pero incluso ve dónde puede ser beneficiosa la inteligencia artificial. La inteligencia artificial y la robótica podrían ser muy positivas para la atención sanitaria. El problema de nuestra economía está creciendo sobre todo en América así que podemos utilizar más inteligencia artificial y robótica para hacerla más eficiente. Se espera que en mercado sanitario de la inteligencia artificial genere notables ingresos. Las empresas jóvenes están extrayendo datos para mejorar los resultados de los pacientes en toda una serie de enfermedades. Los investigadores de IBM han desarrollado Watson un sistema de software inteligente a la cabeza de esta revolución. Puede entender el tipo de personalidad ver el correo electrónico y decir cuál es el tono del mismo. Puede extraer de la enciclopedia todo el concepto y la relación entre ellos. Watson opera en el mundo de macrodatos y extrae conocimientos de billones de datos y cifras en el ciberespacio. Miro el mundo desde el punto de vista de la cantidad de datos que hay y la cantidad de conocimiento en esos datos que no podemos extraer hoy. Así que no somos capaces de tomar las decisiones correctas. esta revolución es la capacidad de entender mejor el mundo a través de todos los datos y tomar mejores decisiones. IBM lleva a cabo un proyecto en el que Watson aumenta la inteligencia de los especialistas que ayudan a tratar las enfermedades más peligrosas incluido el melanoma. Es un cáncer de piel muy mortal. La detección e intervención temprana son fundamentales. Los dermatólogos hacen una valoración sobre la probabilidad de que una lesión sea un melanoma. hoy en día los médicos pueden cometer errores. Algunos melanomas se diagnostican erróneamente. Podemos pedir al ordenador que haga un análisis profundo sobre una imagen. Esta imagen se envía al ordenador y se analiza. El ordenador nos dice que hay una alta probabilidad de que corresponda a un melanoma. El ordenador puede tener una precisión de hasta el 95%. Los mejores expertos de hoy en día alcanzan el 84%. No es una herramienta que lo sustituya. Les proporciona un análisis adicional al poder acceder a grandes bases de datos de lesiones similares. Es un futuro en el que los humanos y las máquinas trabajan juntos. espero el momento en el que todos los profesionales del mundo tengan su propio asistente cognitivo personal. Y eso cambie la forma de aplicar nuestros conocimientos y experiencia a los problemas reales. al igual que antes introdujimos máquinas como ayuda a los músculos pueden ayudar a la gente a buscar grandes cantidades de información. La próxima revolución es la de las máquinas que aumenten nuestras capacidades cognitivas. Ford sigue siendo cauto y cree que la inteligencia artificial va a cambiar totalmente nuestra vida y nuestro trabajo. No estamos preparados para esto. Las cosas empeorarán antes de mejorar. Particularmente en el impacto en el mercado de trabajo y nuestros ingresos. Las cosas podrían complicarse. Pero a largo plazo si nos adaptamos podemos ser realmente optimistas. Puedes imaginar un futuro en el que nadie tenga que hacer un trabajo peligroso o aburrido si lo hace la tecnología. Todo es posible y podría ser una de las mejores cosas para la humanidad pero debemos adaptarnos. Hay más personas que viven en las ciudades que en las zonas rurales. La población urbana mundial aumentan millones de personas cada año. Esto subirá. Por eso si no hacemos las cosas bien en nuestras ciudades las consecuencias para la humanidad serán graves. Las ciudades son cruciales para la economía mundial y su progreso. Pueden ser una fuente de caos pero también de desarrollo. Su doble naturaleza las hace tan atractivas y tan vitales. pueden ser peligrosas pero también beneficiosas. La oportunidad impulsa la urbanización. En una granja no tienes muchas oportunidades y luego vienes a la ciudad. Tus amigos se mudan allí consiguen trabajo hay restaurantes cultura esto es atractivo algo de lo que quieres formar parte y todo está relacionado tendrán mayor acceso a las escuelas a la sanidad al empleo la mayoría de las ciudades más grandes del futuro estarán en las economías en desarrollo de Asia y África. La mayor parte del crecimiento de las ciudades se producirá en China India y Nigeria solo esos tres países contarán con casi la mitad de la población urbana del mundo. Lagos la mayor ciudad de Nigeria añade cada año el equivalente a la población de Boston. China puede tener megaciudades esa va a ser una tendencia y creo que muchos mercados emergentes especialmente aquellos con grandes poblaciones van a experimentar tendencias como esta en los próximos 50 años. este increíble crecimiento dificulta aún más la gestión de una gran ciudad. Los mayores riesgos a los que se enfrentan las ciudades son políticos gubernamentales relacionados con el cambio climático o la desigualdad económica productividad crecimiento económico empleo educación y transporte estos son los problemas que afectan a las poblaciones pero de una manera más concentrada. Río de Janeiro lucha contra muchos de estos problemas. Alessandra Rufino está en primera línea intentando resolverlos. Las mayores ciudades del mundo están en riesgo de pobreza, infraestructuras decrépitas y apatía ciudadana. debemos hacer algo al respecto. La urbanización actual solo puede llegar hasta cierto punto si no cambiamos la forma de diseñar nuestras ciudades. vamos a tener límites muy serios con la urbanización. Las ciudades se volverán imposibles de gestionar, de vivir. Si cambiamos este proceso esos límites podrían cambiar drásticamente y desaparecer. Tenemos que reflexionar a fondo sobre el entorno en el que queremos estar y cómo construirlo. la gestión de las megaciudades es uno de los grandes retos del mundo. Río de Janeiro en Brasil es una ciudad muy hermosa pero tiene sus problemas de delincuencia desigualdad y pobreza. Rufino ha colaborado con las Naciones Unidas en sus objetivos de desarrollo sostenible y ha fundado Mayor Río una ONG que utiliza los datos recogidos de los ciudadanos para resolver los problemas que plantea el rápido crecimiento de la ciudad. Mayor Río cuenta con más de 100.000 activistas y Alessandra espera que pueda convertirse en un modelo para otras ciudades. Se basa en una rica tradición de movimientos vecinales no solo en Brasil sino en todo el mundo y trato de traerla al siglo XXI de una manera que tenga sentido para la gente. Nací en Río de Janeiro mi padre viene de un barrio de Río que era bastante peligroso pobre o de clase media baja mi madre viene de uno de los mejores barrios de Río me enseñó que esta ciudad puede ser increíble pero también muy dura creo que es algo que se ve cada vez más en las ciudades de todo el mundo río río de janeiro es similar a muchas megaciudades emergentes algunas son ricas otras están empobrecidas reducir esta brecha tendrá profundos beneficios para todos nosotros las ciudades acercan a la gente son los lugares donde la mayor parte de la innovación se produce de forma natural son centros naturales de innovación de crecimiento económico y suelen ser los motores del crecimiento en la mayoría de los países pero cuando el crecimiento es rápido el resultado son calles atascadas contaminación y una infraestructura que no da abasto esperaba un aire fresco dado que la rápida expansión urbana se produce en entornos donde la desigualdad es esencial los retos son aún mayores en una megaciudad el mayor reto puede ser ir de punto A a punto B nuestros sistemas de movilidad en pocas excepciones son un desastre solo impide a los segmentos más altos de la población vivir la ciudad acceder a las oportunidades y a lo increíble que tienen las ciudades es muy difícil para ellos desplazarse impide a los ricos conocer otras zonas de la ciudad es una ciudad en la que cada uno vive en su propio territorio en primera línea están los pobres de las ciudades pueden quedar aislados de las oportunidades económicas de la ciudad los pobres pagan la mayor parte de todo incluida la rápida expansión de las ciudades en el mundo en desarrollo un tercio de la población vive en barrios pobres algo que nadie debería aceptar los barrios pobres son el resultado de una expansión rápida y no planificada hoy más de 800 millones de personas viven allí podrían ser una nación independiente uno de los países más poblados del mundo pero no son siempre lugares de miseria los pobres están creando sus propios entornos urbanos en las favelas de río la mayor parte de esas infraestructuras fueron construidas por la propia comunidad estos barrios deben planificarse con delicadeza incluso con buena voluntad aunque queramos dotar a esas zonas de buenos servicios públicos hay que elegir qué piezas de esa infraestructura dejamos y qué piezas cambiamos mientras que fue construido por el pueblo si no manejamos este proceso de forma humana e inteligente podemos acabar con olas masivas de dislocación y destrucción en el tejido urbano y social que es tan importante y tan crucial en nuestro barrio santa teresa tenemos un tranvía es histórico y bonito la mayoría de los tranvías de río fueron destruidos durante el siglo 20 los vecinos se organizaron y mantuvieron su tranvía es un punto de orgullo para ellos el gobierno decidió convertir este tranvía en una atracción turística esa es la única razón por la que este tranvía sigue existiendo nos organizamos y lo mantenemos aquí ellos crearon ese valor la riqueza de esa comunidad alessandra alessandra cree que las ciudades suelen ignorar esta creatividad el resultado es un déficit democrático que aleja a las comunidades ya vulnerables las ciudades deben llevar a sus ciudadanos con ellas para expandirse no he visto ningún caso de una ciudad que haya utilizado realmente la inteligencia colectiva de sus ciudadanos para influir en la forma en que evoluciona la ciudad eso podría resolver muchos problemas para aprovechar de verdad el poder de las ciudades tenemos que curar las divisiones si seguimos construyendo ciudades desiguales no creo que podamos esperar ser felices en estos espacios urbanos el peor escenario sería el de ciudades sin alma y poco atractivas para el emprendimiento de las personas que quisieran crear una nueva actividad económica lagos es ahora la ciudad más importante de áfrica pero sus problemas de crecimiento son insoportables y amenazan el futuro de sus habitantes hay más gente que nunca en las ciudades pero muchas tienen problemas lagos es la mayor ciudad del mundo sin sistema ferroviario para trabajadores como Abraham Cole esto significa que sus desplazamientos diarios dominan su vida ¿a qué hora te despertaste? esta mañana me desperté a las tres no hago desayunos eso me retrasa en tres años la población de lagos casi se ha duplicado pero esta expansión ha superado las empobrecidas infraestructuras de la ciudad ¿cuánto tiempo necesitas para llegar a la oficina? tardo entre cuatro y cinco minutos ¿pero en pleno tráfico? como seis siete horas de tráfico y no creo que quiera perder siete horas de mi tiempo diario por el resto de mi vida lagos se encuentra actualmente entre las cinco ciudades menos habitables del mundo pero a pesar de su gran economía es una lucha para millones de trabajadores ¿y cuándo ven a sus hijos? los fines de semana podemos dormir a veces los veo durante las semanas si tienen ganas de verme debe ser muy difícil sí lo es pero es necesario por ahora como otros trabajadores lo primero que hace Abraham es echarse una siesta ya está aquí está mi oficina ¿y qué vas a hacer ahora? son las siete y diez me he hecho una siesta de quince minutos y me preparo para el trabajo 2.000 2.000 personas emigran cada día a lagos forzando aún más las infraestructuras de la ciudad y expandiendo la ciudad hacia el mar el resultado son barrios como Makoko un pueblo flotante la infraestructura no puede soportar el crecimiento de la población así que el acceso al agua potable y a la electricidad son limitados lagos y nigeria tienen que resolver cuestiones mucho más básicas Makoko es el barrio marginal más antiguo la gente vive aquí en edificios conectados por un sistema de canales el reto es encontrar la forma de prestar servicios incluso a los más desfavorecidos en Makoko los residentes han desarrollado su propia infraestructura también la escuela es barata y fácil de construir sus diseñadores desean convertirla en un modelo para futuros edificios en Makoko Makoko plantea interesantes cuestiones de gobernanza y control los residentes intentaron mejorar su ciudad con sus propios proyectos de desarrollo sin embargo el gobierno central también ha decidido que quiere esa zona por sus propias razones a pocos kilómetros se encuentra una visión alternativa de cómo podría desarrollarse lagos eco atlántica estamos en el distrito financiero eco boulevard aquí es donde se establecen todas las principales instituciones financieras es un distrito residencial y comercial de miles de millones de dólares en 10 kilómetros cuadrados una nueva ciudad sus promotores esperan que un cuarto de millón de personas vivan aquí algún día y que los trabajadores lleguen desde la ciudad vieja cuando empezamos a concebir Atlantic nos fijamos en Londres y Dubái allí la gran mayoría de los residentes son gente rica al crear el lugar para estas personas también estás creando oportunidades de trabajo aquí es normal que al crear viviendas se creen también alojamientos para el personal doméstico que trabaja para esa familia esto esto es sobre todo un centro de negocios así que el desarrollo comercial de Lagos es indudable David espera que las primeras unidades residenciales estén abiertas para 2022 este proyecto plantea muchas preguntas los residentes son conscientes de que pueden salir perjudicados por otro lado se esfuerzan por construir estructuras donde hay escuelas hospitales oficinas medios de transporte si lo planifican y ejecutan correctamente el futuro de megaciudades como Lagos es incierto está claro que si no se controla el crecimiento podría destruir el inmenso potencial de las ciudades soy optimista crecí en Nueva York en los años 70 cuando la ciudad estaba al borde de la quiebra y ahora está en auge y prospera con una planificación adecuada y una población diversa espero que esas ciudades globales estén muy interconectadas con redes de solidaridad sus ciudadanos sentirán que su ciudad es como quieren que sea pueden moverse pueden visitarse y aprender unos de otros el mundo laboral sigue estando dominado por los hombres en Oriente Medio y en Norte de África a nivel mundial tres cuartas partes del trabajo no remunerado lo realizan las mujeres esto ocurre incluso en Norteamérica si las mujeres son la mitad de la población deberían tener acceso a nuestros beneficios y contribuir a la economía de forma parecida a los hombres de las mayores empresas del mundo solo un 5% están dirigidas por mujeres y solo el 20% del parlamento son mujeres ganan unos 79 centavos por cada dólar de los hombres hay todo tipo de formas en las que las mujeres no tienen paridad en el mundo en el que vivimos es la brecha de género que ha existido siempre las organizaciones que tienen mucho poder en nuestro mundo están dominadas por los hombres en la cima y tardará un tiempo para que las mujeres lo cambien pero al mismo tiempo la sociedad tardará en adaptarse en ver a hombres y mujeres como actores iguales cien años después de que las mujeres de Estados Unidos recibieran el derecho al voto la brecha de género sigue siendo un problema en cada rincón del mundo se ha convertido en un imperativo económico debatido en Davos y en todo el mundo la brecha de género es importante para las empresas es la oportunidad que ofrece el mercado así como la pérdida potencial las empresas tienden a tener más éxito porque son capaces de afrontar de forma más creativa los retos los problemas y la innovación y así si tienes una sala de juntas o un comité compuesto por individuos que tienen todos antecedentes similares y piensan de la misma manera van a tener menos éxito que en una junta diversa en un estudio realizado el pasado otoño descubrieron que igualar la contribución económica de las mujeres añadiría billones a la economía mundial son grandes cifras relacionadas con la igualdad de las mujeres en términos de participación económica en todo el mundo cada vez hay más pruebas del efecto positivo que pueden tener las mujeres las empresas con directoras generales tienen un buen gobierno corporativo hay igualdad de derechos de voto no tienen elecciones escalonadas de la junta directiva es más probable que las empresas con buena gobernanza tengan mujeres como directoras ¿qué impide a las mujeres llegar a la cima? falta de ambición o simple sexismo o simple o simple old fashion sexism las mujeres profesionales dejan su profesión para cuidar de un hijo pero también de familiares es muy difícil reincorporarse a su profesión al mismo nivel que sus compañeros masculinos que han estado allí durante los últimos 10 años la exfuncionaria del departamento de estado Anne-Marie Slaughter cree que la estructura de nuestros lugares de trabajo está frenando a las mujeres el avance de la mujer o la igualdad ayudan en todos los temas globales queremos un mundo en el que todos tengan el derecho y la capacidad de desarrollar su potencial pero ahora muchos más hombres tienen esa capacidad que mujeres se prometió a las mujeres que podrían tenerlo todo pero algo está frenando a las mujeres Slaughter trabajó para la secretaria de estado Hillary Clinton y ayudó a definir los objetivos de la política exterior de Estados Unidos un artículo en The Atlantic cimentó su reputación como una de las comentaristas más intrigantes y reflexivas sobre la cuestión de las mujeres en el poder el movimiento feminista trata de la igualdad de que las mujeres pueden realizarse en un trabajo tener un trabajo que tenga sentido para ti y tener familia también las mujeres y los hombres pueden hacerlo necesitamos cambios realmente importantes para conseguirlo porque tal y como están estructurados el trabajo y la carrera profesional muchas personas tienen que elegir y demasiadas de esas personas son mujeres fue una elección que Slaughter tuvo que afrontar el trabajo en el departamento de estado a alto nivel depende de la situación del mundo que es imprevisible si hay una revolución en Egipto tienes que estar allí cuando ocurra así que sin duda trabajé bastante durante dos años mi familia se quedó en Princeton y yo trabajé en Washington salía de casa a las 5 de la mañana los lunes y volvía tarde los viernes y eso era difícil mi hijo mayor era adolescente cuando me fui y empezó a tomar decisiones bastante malas solía subirse a un tren y volver a casa en mitad del día y la secretaria Clinton fue muy comprensiva nos dimos cuenta de que realmente había que elegir entre ayudar a mi hijo o a mi carrera que amaba la decisión de dejar el trabajo de sus sueños y abandonar Washington no solo afectó a su carrera desafió el credo feminista me di cuenta de que llevaba décadas diciéndoles a las mujeres que pueden hacer que pueden hacer que funcione pero yo no podía hacer que funcionara y si yo no podía hacer que funcionara tenía dinero un marido que era un padre perfecto a veces tenemos que tomar decisiones eso fue una epifanía la de Marie fue ser acusada de traicionar el feminismo cuando escribí mi artículo en el Atlantic me criticaron mujeres feministas que estaban preocupadas porque hacía retroceder al movimiento recibí una reacción que me decía que me veían de forma diferente a como me habían visto antes que no estaba realmente tan motivada o ambiciosa como pensaban por este motivo estaba muy decepcionada Marie sustitó un debate sobre si las mujeres pueden tenerlo todo Sheryl Sandberg había sugerido que para salir adelante las mujeres debían ser más asertivas en el trabajo admiro a Sheryl Sandberg lo he visto como alguien que dirige una organización he visto a mujeres jóvenes venir y pedirme un vendos avanzan exactamente de la manera que Sandberg recomienda estoy de acuerdo es un debate sobre la prioridad Anne Marie cree que el problema está en la forma en que las empresas y la sociedad hacen imposible que las mujeres tengan una carrera y cuiden de su familia al mismo tiempo el cuidado de una familia es un trabajo a tiempo completo y desde siempre las mujeres lo han hecho tradicionalmente por lo que todavía se sigue esperando que lo hagan de esta manera lo que se hace es pedir a las personas que tienen dos trabajos a tiempo completo que compitan con las que solo tienen uno los padres deben tener el tiempo y el espacio necesarios para poder cuidar de sus hijos a la vez que mantienen un trabajo a tiempo completo para esto tenemos que cambiar nuestra manera de pensar el efecto de la brecha de género puede verse en toda la economía mundial las tasas de empleo de las mujeres en la edad productiva han disminuido en Estados Unidos durante casi dos décadas en 2014 solo el 70% de estas mujeres trabajaban los países escandinavos son los que tienen la brecha de género más reducida los países que más han avanzado hacia la igualdad real son los países nórdicos lo que han entendido es que criar a los hijos es una inversión social y económica y el permiso de paternidad es algo muy importante allí el hombre es un idiota si no se toma el mes para estar con sus hijos cuando si no lo hace simplemente pierde ese permiso es una locura allí la aceptación de los roles tradicionales de hombres y mujeres es cosa del pasado habría que acostumbrarse a ver a los hombres como los principales cuidadores de los niños pequeños y los hombres tienen que entender que son tan buenos como las mujeres son en este sentido incluso más importante o igual de importante en muchos aspectos este es nuestro destino y en Escandinavia eso es lo que están haciendo los países nórdicos son pioneros en un nuevo enfoque del trabajo y la paternidad y de paso reducen la brecha de género las mujeres de todo el mundo llegan a la cima en los negocios y la política pero deben luchar para mantenerse allí soy impaciente porque el mundo está mejorando para las mujeres pero no lo hace con la suficiente rapidez y tenemos que hacer mucho para que esto avance me gustaría decírtelo porque yo soy una directora la realidad es que tenemos un reto un reto muy importante en cuanto a la representación femenina no está mejorando de hecho después de la crisis había menos diversidad todavía en Wall Street y esto le está costando a Wall Street mucho dinero slater cree que esta brecha de género existe por la forma en que las empresas y el gobierno tratan a la familia los países escandinavos están a la cabeza en igualdad de género pero su éxito ha costado mucho pero su suerte ha sido difícil hice el servicio militar y éramos tres mujeres en un grupo tuve suerte cuando estuve en un campo de tiro e hice bien mis exámenes pero no se me valoraba tanto como a los chicos quería desafiar esta cultura Suecia es uno de los países más igualitarios del mundo se puede compaginar la familia y la carrera profesional pero si nos fijamos en los puestos directivos no estamos ahí si dejamos de lado el tema en realidad estamos por debajo de la media de la Unión Europea Sofía ayuda a romper el techo de cristal en el sector privado estamos trabajando con empresas que se establecieron hace 100 años el techo de cristal es básicamente normas antiguas sobre la cultura así que hay que cambiar la cultura para poder eliminar el techo de cristal el 80% de los consumidores mundiales son hoy mujeres y son poderosas tienen más dinero que antes si no eres capaz de predecir las necesidades de las mujeres no vas a estar aquí la vida familiar sueca avanza ya hasta la paridad entre hombres y mujeres Sofía Sofía cuida de sus dos hijos con su marido Sofía cuida de sus dos hijos con su marido y la escuela lo cual me ha permitido conocer realmente a mis hijos tengo un trabajo satisfactorio y pasar seis meses con los niños es una de las mejores inversiones esta actitud hacia la paternidad es típica en Escandinavia TDCI es una de las principales empresas de telecomunicaciones de Dinamarca la empresa ofrece un generoso permiso parental que es bueno tanto para el negocio como para las familias definitivamente pienso que el mercado laboral en Dinamarca es mucho más libre lo que da un alto grado de responsabilidad a todos nuestros empleados vemos a nuestros empleados como un ser humano en su totalidad TDCI ofrece a los padres el 100% de su salario durante 16 semanas de permiso de paternidad el objetivo es cambiar la cultura en torno al trabajo y a la familia hemos visto un aumento de los niveles de productividad de nuestros empleados podemos atraer a todas las personas competentes porque tenemos un enfoque más equilibrado para el trabajo entre tú y tu vida privada el director Peter Jespersen es un veterano de los permisos de paternidad es capaz de dividir el cuidado de sus tres hijos con su mujer a Peter se le permite pasar cuatro semanas conmigo en casa después de que nazca el bebé y luego cuando vuelvo a trabajar él se queda en casa con los niños y de esta manera yo puedo concentrarme en el trabajo creo que una cosa es la parte familiar ambos padres deben conocer a sus hijos saber quiénes son hay numerosos estudios que demuestran que la igualdad promueve igualdad tendrán más éxito y la sociedad también en su conjunto los avances hacia la igualdad de género en escandinavia no son accidentales es una estrategia es fundamental para nuestra vida actual y para el futuro que se hable de la brecha de género y de cuestiones de diversidad quiero que mi hija crezca en un mundo en el que pueda ser cualquier cosa de lo que estamos hablando es de romper las normas la igualdad de género ayuda a aprovechar el talento humano necesitamos todo el talento que podamos encontrar porque tenemos problemas porque necesitamos crecimiento económico innovación y la mitad de todo ese talento está en las mujeres talento es en las mujeres que nos han convertido en las mujeres que nos han convertido en las mujeres